¿Se puede hacer ayuno intermitente todos los días? La respuesta es sí y seguramente que después de entender las ventajas del ayuno intermitente no querrás dejar de hacerlo. ¿De qué ventajas estoy hablando? Ya las he mencionado extensamente en otros vídeos, así que no voy a entrar en muchos detalles ahora, pero en breve lo que destaca es que al hacer ayuno intermitente se reduce la producción de insulina en el cuerpo, lo que por un lado fomenta la quema de grasa y por otro lado mejora la resistencia a la insulina y también puede mejorar la diabetes. A la vez se promueve la producción de la hormona del crecimiento humano que ayuda a ganar masa muscular y al mismo tiempo quemar más grasa. Se activa también el complejo motor migrante que es un proceso natural en el que el estómago e intestino delgado se contraen para eliminar los residuos almacenados así como las bacterias que provocan hinchazón, por lo tanto se desintoxica el tracto digestivo. También el ayuno intermitente ayuda a fomentar la función cerebral, la concentración y la memoria, por no hablar de la promoción de la autofagia, que es la muerte programada de las células viejas o enfermas, que en su turno contribuye a la renovación celular, que tiene muchísimos beneficios anti envejecimiento. Como he mencionado antes, al conocer todas estas ventajas probablemente te enamorarás del ayuno intermitente y no querrás dejar de hacerlo. Y la buena noticia es que se puede hacer todos los días. De hecho, los estudios no han encontrado ningunos efectos adversos para la salud al hacerlo todos los días, siempre y cuando, y aquí acentúo, siempre y cuando se haga de forma correcta. Con eso quiero decir mantener una alimentación saludable fuera de las fases de ayuno. Es decir, basar su alimentación en productos frescos mínimamente procesados y no comer cualquier cosa. Ahora bien, el hecho de que se puede hacer todos los días no significa que se debe hacer todos los días, sin excepciones. Al fin y al cabo, se trata de encontrar la mejor forma para ti, una forma que se ajuste a tu estilo de vida. Y con eso quiero decir, por ejemplo, que si sueles salir a cenar una vez cada semana con tus amigos, no tienes que dejar de ir para no saltarte el ayuno intermitente un día. Al igual que si sueles hacer ayunos más largos de 16 o hasta 18 horas, pero una mañana tienes hambre más temprano, entonces puedes comer antes y mantener un ayuno de 12 o 14 horas aquel día. En otras palabras, intenta hacer ayuno intermitente con la mayor frecuencia que puedas, pero sin interferir de forma negativa en tu vida social o tu bienestar. Pero de nuevo lo digo, para que sea beneficioso, es imprescindible hacer ayuno intermitente correctamente y saber lo que debes comer fuera de las fases de ayuno. Y para ello, no te pierdas este vídeo donde te enseño exactamente lo que hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.